¡Al RUM! No puedes agarrar al B-Marine. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Trum! 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 ¡Aguas! ¡Con esto o con esto! ¿Qué tú quieres? ¡Con la más fuerte! ¡La más fuerte! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ah! 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 ¡No puedes! , ¡Ah! Cuando no sabes Birdsong. Bien, vos decísar… ¡Prepárate! De aquí para allá, exacto. A esta. ¡Que se quite el vestido! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No, pero espérate! Hay que ser justos. ¿De aquí para acá? De acá para abajo. Hay que ser justos. ...que se quite el vestido. ¡Qué?". Que se quite el vestido, hay que ser justos. No, espérate. Prepáse al castigo. Una, Dos, espérame, espérame Directamente al cuerpo, cuidado con la pantalla Ahí te encargo Tres, dos, uno, cuando quieras Ya con eso Uno más Ya, 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 un caballero Y uno más Y ya lo tienes ¡Eso! ¡Selfie, selfie! ¡Selfie! ¿Quién es el que te cae mal? A ver, aclaro Sí, tú eres la única, ¿eh? A muchos, a muchos, ahí estás A todos mis amigos venezolanos Venga, le bien, exactamente Saca todo el cuar ¡Venga, Erika, con todo! Preparada, cuando quieras, Seri ¡Eso! Espérate, espérate, se viene ¡Cero! ¡Cero! ¡No se partó! ¿Por qué? A ver, no lo hagan, me salen otra vez ¡Vá, déme, déme, déme! ¡Esto es un complot! ¡Es un complot! Es que esto, señores, es el diablo, vean Pero aquí no, va a ver que no Hay que bajarlo Hay que subirlo ¿Ahí ya marca? Ahí está Preparado ya, a ver No te quiero mojar, Erika Una, dos ¡Sí! Ahí está, ahí está Sí, sí, sí viene, sí Pásate, siente ya ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! Saca todo el odio Imagínate que es el exnovio Venga, Marenita Eso es, ahí va ¡Venga, Mariana, venga! ¡Uno, dos! ¡Con cuidado! ¡Vámonos! ¡Mira, miren! ¡No! ¡Ah, no tampoco! ¿Hola? ¡Echale monedas! ¡No, no, no! ¡Esta es la última vez que traemos esto, eh! ¡Ahí está! ¡No le echaste monedas! Sí, ¿verdad? ¡Ven, queridito! ¿Más? Yo creo que sí Sí, Mariana, no desea poder Espérame Ahora sí Ahí te va Y... ¡Mierda, Mariana! ¡Mierda, Mariana!